Hoy revisaron la medida de coerción, o comenzaron a revisar, la medida de coerción a Jan Alain Rodríguez, principal imputado del caso Medusa, ex procurador general de la República Dominicana, y que, señores, más adelante vamos a ver fotografías. Jan Alain en estos dos meses ha envejecido como si hubiesen pasado seis o siete años ya en prisión. La verdad que el estrés que produce estar preso puede acabar con una persona de una forma muy puntual. Dos meses en medida de coerción preso de los 18 que le fueron pues impuestos y de verdad que se ve de una forma que preocupa. Yo dije, caray, como este tipo, esta persona cambió tanto físicamente. Pero bueno, esa revisión de la medida de coerción fue pospuesta para el día 7 de septiembre. Martes 7 de septiembre van a revisar la medida de coerción del caso del proceso Operación Medusa que lleva a Jan Alain Rodríguez y a otros imputados a la cárcel. Vamos a ver este reporte. de los diputados de los diputados de Analán Rodríguez y Javier Alejandro Cortés Aguilar. Estas defensas en la persona de los hogares que han dado calidad desde el día de hoy ante este tribunal puedan acceder a recintos penitenciarios los días antes invitados a los fines y medios de conciliar los aspectos indicados por esta defensa respecto a las defensas materiales técnicas con relación a los recursos de apelación que han acelerado a este tribunal. Ordena este tribunal al alcaide del Centro de Conexión y Habilitación. Bueno, el abogado de Jan Alain Rodríguez, Eduardo Balcácer, estuvo ahí. Hubo una situación al principio y fue el hecho de que parece ser que el Ministerio Público no quería que la prensa estuviera presente ni público dentro de la sala de la audiencia. Según él, los abogados de Jan Alain y de los imputados querían que estuviera la prensa y los asistentes abiertos presentes en la audiencia. Él discutió esa parte. Lo que sabemos la opinión pública nacional es que de un momento a otro estaban transmitiendo y se permitió el acceso de la prensa a la sala. No sabemos si fue por la queja que presentó el abogado Balcácer. Vamos a ver lo que él dice a la opinión pública nacional. No quieren que se sepa que a Jan Alain se le prohibió hablar en primer grado. Por eso es la triste posición del Ministerio Público en estos momentos. Por eso es que ni siquiera salen a dar la cara en estos momentos. Esa es la forma de pelear de ellos. El hombre estaba regado para que ustedes vean. Dice él que no se le permitió hablar a Jan Alain y tampoco querían la presencia de la prensa dentro de la audiencia. Vamos a ver cuando ya sacaban a Jan Alain de la sala de audiencia en el día de hoy. Aunque esto fue pospuesto para el día 7 de septiembre la revisión de la medida de coerción. Vamos a ver. Muy bien. A esto vamos a estar pendiente permanentemente. Lógico que es un hecho de vital trascendencia en el aspecto judicial en el país. Esto hay que verle todos los ángulos. Hay que darle seguimiento fiel. Y el día 7 de septiembre estaremos presentes. Así como también la operación Antipulpo y otras imputaciones hechas por el Ministerio Público y por el PEPCA específicamente. ¡Gracias! ¡Gracias!